Hola a todos, soy Liliana Buitrago, gerontóloga del programa de Persona Mayor y hoy voy a hablarles acerca de los beneficios de la tenencia de una mascota para las personas mayores. ¿Sabían que la hormona oxitocina que se secreta cuando el cuerpo experimenta placer también se secreta cuando una mascota y su dueño experimentan interacciones positivas entre sí? Entre más fuerte sea el vínculo entre la persona y su mascota, mayor es la posibilidad de que la persona secrete esta hormona, creando estados de felicidad y también de salud. Se encuentra comprobado que al tener una estrecha relación con su mascota e interactuar con ella regularmente aparecen una serie de beneficios en su vida. Por ejemplo, acariciar a una mascota por aproximadamente 10 minutos o más puede aliviar rápidamente el estrés cotidiano y bajar la presión arterial. La compañía de una mascota también puede mejorar su salud mental al evitar depresiones y tristezas. Al envejecer empezamos a experimentar diferentes situaciones, carencias y nuevas necesidades como la soledad, el sedentarismo y los diferentes cambios relacionados con la edad. Por ello, tener una mascota ayuda a combatir muchas de estas situaciones. Además, investigadores han demostrado que convivir con un animal de compañía ayuda a aumentar la calidad de vida y a vivir más tiempo. Dentro de los múltiples beneficios de tener una mascota en casa para los mayores están el cariño, la alegría, la compañía, el contacto físico y la diversión que ellas producen. Además, estimula mentalmente a las personas mayores ya que atrae toda su atención a través de los movimientos, juegos y afecto y consigue estimular muchos de los sentidos. Vista, olfato, oído y tacto. También aumenta el autoestima, el humor y la sociabilidad de la persona mayor. La mascota en casa les será algo agradable y divertido. También la responsabilidad de cuidar de una mascota aporta a las personas mayores la sensación de sentirse útiles, algo que será muy positivo para su salud mental y bienestar emocional. Entonces, ¿cuál es la mascota ideal para una persona mayor? Esta es la pregunta más habitual a la hora de escoger la mascota para los mayores. Sin embargo, para obtener la respuesta correcta, debemos conocer los gustos, hábitos y capacidades de la persona o personas a las que queremos regalárselas. Cabe destacar que tener una mascota en casa es una decisión que se debe meditar y tomar con todas las consecuencias. Se necesita mucha responsabilidad y compromiso y se recomienda el asesoramiento de un experto y la opinión del médico de quien cumple la función del cuidador de la mascota. Por todo esto y mucho más, tener un animal en casa le da la oportunidad a la persona mayor de construir nuevas historias, ya que la sensación de ánimo y energía para cuidar a otro le ayuda a incentivar el envejecimiento activo. Así que los quiero invitar a ingresar a tiendacompensar.com e inscribirse en el curso de cuidados de mascotas para persona mayor, el cual le ofrece temáticas como elaboración de recetas saludables, juguetes caseros y actividades que le ayudarán a fortalecer la interacción con su mascota y promover la actividad física y motriz. Gracias. Gracias.